Lo escucho Un asuelo Mima que tiro el MIT dios mio Que tiro el MIT chaval Vale Sin placas Paran por la espalda me cago en dios Estoy dentro del edificio que hay abajo de todo Cinco segundos para saltar Battle Royale Sobrevive para que tu pelotón siga luchando No Venga va chico Adiós Me gusta mucho cabañita Ese tío por andar tu encima y andar a cuadra Si Eres el luchamiento No de la cuadra No 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 Estais a tomar por culo chaval No 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 ¿Tú vienes o qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate despistarás tú! ¡Ay! ¡Pobriño! ¡Pobriño! Un enemigo de siempre sobre la zona ¡Pertita rata, tú! ¡Hay refuerzos en camino! Viste, viste como se río el pavo que le venía la muerte y se partía Le venía de escopetero ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dices? ¿Qué fue eso? No, 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 no. Es que se me abrió la puerta de repente y me dispararon desde la escalera y has colgado No, 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 no. Se está liando, se está liando, eh. Se está liando, es lo que mola Espera a que me ponga modo sanguinario, modo cuchillero Home, tío vinocaren, tío, y una de todo empanado, ya ¿Cómo? Oye, mi amigo, aparte son el de cese hablando, eh Mima, mima, mima Qué caramelo, qué caramelo soy aquí, chaval Hay cuatro personas, hay dos en cada edificio Oíste, lo perseguí con la escopeta y el tío riéndose rollo No hay nada que hacer, ¿sabes? ¿Qué? Un salida encima No se puede caer ahí, eh Allí, son estos, son estos enfermos, eh. Dale, hay una, por Dios, ¿Dónde vas? Bueno, soy ni a ver si suelto alguna chapa de estas. ¡Dame, dame cosas! Traca perras, hija de puta. Ah, voy a conseguir las chapas azules, me cago en la... Ya, ya, ya. Las cajas azules, tío. Mi marre, mi, no sabes lo que tengo aquí. Mi marre, mi, mira esto. Mi marre... Es una puta, amigo. Es una ral, eh. Es una ral, eh. Como mira por tres, chaval. Esto lo apoyo y mato a cualquiera. Pero así se va muchísimo. Fallas en lo básico. Ojo al disparar. UAV hostil encima. ¡Viene, eh! ¡Viene enemigos! Chicos, me matan. UAV hostil activo. Me apetece ir allí, tío. A... Casitas, eh. Otra vez. ¿A casitas o...? Estoy viendo a uno. ¿Qué es casita, red? ¿Qué es casita? ¿Qué es casita? ¿Eso hicimos? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Más! UAV aliado línea. Me cago en Dios que voy. Vamos, estoy lleno. Cuidado. Cuidado. Voy a coger un... ¿Vime? Me dan de rodada, me dan de Dios. Ala, venga. Me rodearon, tres, cuatro. Están enfermos los de estos son, eh. Marca, marca. Ni más. Esta ral se va a tomar por culo, eh. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Chicos, en... En casetas, en... ¡Chicos! En casetas hay gente, eh. Que tiene que venir, eh. Una uve hostil encima. No se... He decidido ganarles arriba a nadie, eh. ¡Cuida ayer! Las cajas es un qually, o sea, no puedo, literal Cae uno, cae uno, cae uno ¿Dónde ibas? Enemigo descendiendo sobre la zona Más venda, eh Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Cuidado! ¡Ataque aéreo! ¡Cuidado, eh! Con su puta madre, aparta a los del medio, joder ¡Sube uno! ¡Sube uno, eh! Lo escucho Un asuelo Mima, que tiro le metí, Dios mío Que tiro le metí, chaval Allí está Aquí, aquí no está enterado Ahí está peligroso Vale Sin placas Me ponen por la espalda, me cago en Dios Estoy ahí, estoy ahí, dentro del edificio Que hay abajo de todo No No Esto me dice en el Franco Estas aquí No, no monte pero morir Cuatro Si no musea me la voy a decir Hostia No, no subí a uno Subí a uno Entro, entro Entro ¿Me da altura o arriba? Me da altura Llega un soldado de... ¡No, no, no! ¡Pérala!